HIGH QUALITY ON THE BEAT Baby vámonos pal bote VAMONO BEBE DE PERCOSE YO TENGO UN POTE 512 TRAJE LA MOÑA PA QUE FLOTE PON ESE CULOTE QUE REBOTE Baby vámonos pal bote DE PERCOSE YO TENGO UN POTE TRAJE LA MOÑA PA QUE FLOTE PON ESE CULOTE QUE REBOTE NOS VAMOS EN EL BOTE ERE LA CAPITANA SIEMPRE QUE ME VES DE CHINGAR TE DAN GANA MUEVEME EL CULOTE CUANDO TE DA GANA TE PRESENTO MAMIGA EL LINDA Y LESBIANA TU NOVIO LLAMANDO Y LA ESTAS PICHANDO EL CABRON VIAJANDO Y TU Y YO CHINGANDO BABY EN ALTA MAR TODO EL DIA NAVEGANDO EL NO SE VA A ENTERAR QUE SE LA ESTAS PEGANDO TRANQUILA VACILAS LA VIDA EFE BABY NO ESTUDIAS Y SACABAS TU EBO VIVO COMO UN DOCTOR Y LOBA ABOGADO SOY EL JOEDOR TE DOY SUEÑOS MOJADO BABY NO TE MARCO PA QUE EL NO LO NOTE VOLTAMOS A SALIR EN EL CULO DAL TAZOTE DOS POTILLAS DE BRAZ Y DE CODOS UN POTE QUE SE BODA TU NABY EL TELÉFONO EN FLOTE VAMONO BEBE DE PERCOSE YO TENGO UN POTE 512 TRAJE LA MOÑA PA QUE FLOTE PON ESE CULOTE QUE REBOTE BABY VAMONOS PAL BOTE DE PERCOSE YO TENGO UN POTE TRAJE LA MOÑA PA QUE FLOTE PON ESE CULOTE QUE REBOTE MUEVE 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 LAS PIKI YA COMENZARON A EXPLOTAR BABY PONGAN EL BURE A REBOTAR AY EL PECHO ME QUIERO CLAVAR NO VENGAN A CELAR VAMOS A HACERLO GRUPAR LATIVO EN UN BOTE NO TIRE FOTO EN LA NOTA SI NO QUIERES QUE ELSE ELTE BOTE SE QUE QUIERES QUE TE EXPLOTE QUE TE PONGA EN POSA Y QUE TE AZOTE VAMOS A CHINGAR TENGO UN PAR DE SUBSTANCIA YO SE QUE TU TE QUIEREN DROGAR NO TE HAGAS DERROGAR SABE QUE AQUI NO VINIMO A JUGAR SI NO ESTAS DISPUESTO ESTA FUERA EL LUGAR TE PUEDES LARGAR ESTO ES PA VACILAR EL BICHO ME PUEDES PAMAR BABY VAMONOS PAL BOTE DE PERCOSE YO TENGO UN PUTE TRAJE LA MOÑA PA QUE FLOTE PON ESE CULOTE QUE REBOTE BABY VAMONOS PAL BOTE DE PERCOSE YO TENGO UN PUTE TRAJE LA MOÑA PA QUE FLOTE PON ESE CULOTE QUE REBOTE PON ESE QUE TE VOA CLAVAR YEAH EL DOMINIO NIGA WUH DIMELO HIJUEPUTA DIMELO YAMBI EL FAVO TAMO ACTIVO LA FAMOSAL TODAS LA BABY ACTIVA DIMELO YO YO CAIÓN DE LAS FLORES BEBÉ DÍCELO DOMINIO TAMO ACTIVO ANDRE DE YAYAN EL GIGANTE DIMELO EQUALITY DAMBI EL FAVO TEAM FAVO PUNKY LA FAMA TEAM FAVO TAMO MALEANTEANDO REALTY